En los deportes, Bolívar viajó a Ecuador. Mañana enfrenta a la Liga Deportiva de Quito por la Copa Sudamericana. Esta mañana el plantel de Bolívar viajó a Ecuador para afrontar su encuentro por la Copa Sudamericana ante la Liga de Quito. La única baja que tiene el técnico Beñat San José, la de Luis Gutiérrez, que al margen de encontrarse lesionado, cumple una sanción por expulsión. La academia quiere regalarle al país una clasificación en el mes de las fiestas patrias. Como siempre digo, no es cuestión solo de clasificar a Bolívar, sino también de representar a Bolivia, al fútbol de Bolivia, que todos estamos muy orgullosos de poder representarlo. Y bueno, si hay festejos, por mejor no, y con un triunfo mejor no. La experiencia de varios jugadores como la de Ronald Raldes será importante para que la academia pueda conseguir un buen resultado en territorio ecuatoriano. No, tiene que empezar la experiencia de todos, la capacidad de cada uno, porque la suma de todo creo que lo que nos va a hacer es pasar a la siguiente.